Llegó el día de mi expo. Me he preparado tanto para hoy, pero el mío me invade. Me he preparado tanto para esta expo. Andrés Carrillo, pase a exponer. Azu, mi turno. Siento una juzón en el estómago. Azu, la gente me está mirando. ¿Qué pensarán? ¿Que lo voy a hacer mal? Si lo hago mal. Si se ríen o se burlan. Sé que titubeo al hablar frente al público. ¿Ahora qué hago? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Cuando sentimos miedo, siempre hay un pensamiento y una emoción que nos conllevan a ciertas conductas. En la recreación que vieron hace un toque, los pensamientos que pasaron por mi cabeza fueron sentir miedo a pesar de haberme preparado y pensar que lo haré mal y que la gente se va a burlar de mí. Y estos pensamientos generaron una emoción dentro de mí, que fue sentir una juzón en el estómago, llevándome a esta conducta. Llega el momento de exponer, pero me bloqueo y ya no recuerdo nada. Para solucionar este tipo de miedo, lo que debes hacer es mantener una actitud positiva, que requiere una relajación. Un buen paso es respirar profundamente. Inhalas 3 segundos y exhalas 5, repitiéndote lo siguiente. Soy capaz de hacerlo, confío en mis cualidades y capacidades. También pueden realizar ejercicios de adicción, ya que los nervios a veces nos pueden jugar en contra, hacer que nos paralicemos y se nos cierre la garganta. Bueno chicos, ahora ya saben qué hacer frente a una expo. No se olviden de visitar carrerasconfuturo.com, de compartir el video y darle like. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!